Se que poco a poco nos iremos yendo por la puerta grande o la puerta de atrás Unos se convertirán en almas de riandina, otros sin embargo en electricidad De manera inevitable vamos desfilando como un cowboy a pie a la puesta de sol Unos van metiendo ruido a regañar dientes y otros con sigilo y satisfacción Este es el juego en el que siempre toca, todos jugamos aunque no quieras jugar Sé que no somos ni la sombra de lo que fuimos, el mundo nos recordará de aquí a la eternidad Como en la carnicería hemos cogido ticket y uno a uno pasaremos por caja Finalmente en la vitrina un jarrón con ceniza y nos iremos dando de baja De manera inevitable vamos desfilando como un cowboy hacia la puesta de sol Unos van metiendo ruido a regañar dientes y otros con sigilo y satisfacción Este es el juego en el que siempre toca, todos jugamos aunque no quieras jugar Sé que no somos ni la sombra de lo que fuimos, el mundo nos recordará de aquí a la eternidad Voy desfilando hacia la puesta de sol Inevitable 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 hacia la puesta de sol Este es el fuego en el que siempre toca Todos jugamos aunque no quieras jugar Sé que no somos ni la sombra de lo que fuimos El mundo nos recordará de hacia la eternidad Gracias por ver el video